Bueno, fundamentalmente continuar y completar el trabajo que ya le había tocado a la anterior jefa que había sido Adriana Clemente, que en este caso es acercar el PAMI aún más a la gente de la tercera edad y a la gente que tiene alguna discapacidad por la cual está afiliada o adherida al PAMI. Lo que se busca de alguna manera también es, aparte del acercamiento, un cambio de perfil, así es como me lo manifestaron las autoridades. ¿Ese sería el motivo del cambio? Sí, fundamentalmente sí. No es un tema, una crítica a la gestión anterior, sino simplemente una vuelta, digamos, una vuelta de rosca a algunas cosas que se quieren hacer, se quiere darle mayor difusión a algunos de los beneficios que tienen los jubilados y los pensionados y por otra parte también tener una mayor cercanía a la difusión pública de los beneficios y de los diferentes servicios que el PAMI brinda. Así que por otra parte también hacia adentro lo que se busca también es una manera de poder un poco reorganizarnos dentro de la agencia con algunas directivas un poco más claras en algunos sectores y, por supuesto, priorizando fundamentalmente la eficacia y la eficiencia a través de una buena calidad de gestión. Eso redunda en un beneficio para todos los jubilados. No hay que perder de vista que justamente se trata de un sector vulnerable, un sector en dificultades que a veces están solos. ¿Y qué población alcanza? Y acá prácticamente sería una cantidad de unos 24.000 afiliados. Así que es una población muy importante. Tengo entendido que también tenemos incumbencias sobre Ayacucho y Rauch. Eso tengo que ver bien en qué situación está este tema. Y, por supuesto, bueno, decirle a todos que la idea nuestra va a ser fundamentalmente apuntar a la calidad de servicio para brindar la mejor atención posible para todos. También, inclusive, en la atención al público, ¿no? La recepción en la agencia que sea realmente que los jubilados se puedan sentir realmente contenidos y ese es un desafío también importante para nosotros. ¿Entiende que hoy PAMI está dando respuesta a las demandas de los jubilados? ¿El sector qué atiende? Entiendo que se está dando respuesta, pero que no alcanza. Entiendo que, por supuesto, cuando aparecen las críticas frecuentes, evidentemente es porque la razón está del lado de la gente y hay que detectarlas y buscar la mejor manera para poder llevarlas a una solución que la gente entienda que es la que corresponde. ¿A partir de mañana ya en el PAMI? Sí, a partir de mañana en el PAMI.